Seis horas con cinco minutos, a sus 67 años falleció Walter Tataki Gisbert. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Walter Tataki Gisbert será recordado por varios factores, por ser un grande de la lucha libre, un grande del boxeo, le dicen al gigante de América por sus grandes logros, esto es un poco más de él. Era un niño en un cuerpo gigante. Risas y anécdotas fueron los momentos previos a la partida de Walter Tataki Gisbert, conocido como el gigante de América por sus 2.25 metros de estatura. Estamos conmocionados, estamos sorprendidos, porque en la tarde estaba bien, estaba hablando, vino su compadre y estaba viendo, y ya nos ha pescado eso de las nueve menos cuarta. Su habilidad en el baloncesto, boxeo y la lucha libre, en la década de los 70 y 80, le señalaron el camino para convertirse en un destacado personaje. Eso también le ha ayudado, nos decían los doctores, por haber hecho tanto ejercicio, también eso le ha ayudado en su salud. En 1977 ganó la medalla de oro en boxeo categoría peso pesado. En los años 80 y 90 obtuvo el título internacional en lucha libre en Panamá. Y desde 1985 a 2007 se dedicó a promocionar deportistas en ese ámbito, como son las Cholitas Luchadoras. Lo vamos a hacer como él ha querido, sus últimos deseos lo vamos a cumplir con alegría. Él decía, cuando yo me vaya, me van a... no quiero que lloren, quiero que me pongan las músicas que me gustan. Sus restos serán velados este martes y miércoles en el local Las Perlas, cerca de la avenida Buenos Aires, mientras la funeraria elabora el ataúd de al menos dos metros y medio. El ataque medía por lo menos dos metros y medio, dos metros veinticinco centímetros para ser puntuales. Más adelante estaremos hablando más de este gran personaje boliviano y que ahora nos dejó. Sin embargo, ya conversaremos con los familiares y también destacaremos su carrera. Otro tema con lo que vimos...